¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Che, escuchen. Sí, sí, sí. Atención. Tengo casa casi sola. Sí, casi, no, no. Vienen unos parientes de 11. Sí, no los veo desde la semana pasada, así que estoy... Sí, no, vienen con mi mamá. Pero tenemos el portito solo, así que vengan, te voy a pedir un favor. ¿Podrías traer los parlantes que tenés? No, Fer, vos sabés que justo se los presté a mi tía, los parlantes grandes. No, no los tengo. Pero te puedo llevar los otros que son un poquito más chicos. No, 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 no. Tengo un esmirno, pero... Sí, no, no, traete vos. Traete las bellas vos. Dale. Perfecto. Sí, y bueno, Santi, vos traete la... Tarajafafafá. Ja, da, ja, ja, ja. Sí. En el vagón, no sé, así. Perfecto. Dale chicos. Dale. Sí, yo también los quiero. Sí. Dale, dale, dale. Saludos a Marta. Dale. Perfecto, sí, sí, sí. Chao. Nos vemos ahora. Sí. 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 ¡Buenaaaaaa! ¿Hay el dios a la rusa? No ¿Pero? ¿No vas a dar propina? No Pero... No tengo nada, maestro Ah, gracias Toma Puta madre Estas chabonas no vienen más Son las cuatro y cuarto de la tarde No llegan Uy, sí, sí, sí Esto sí ¡Buenaaaaaa! ¡Buenaa! ¡Buenaa! Saliste de Missy G ¿Te llamó? ¡Uy! ¿Qué carajo están haciendo? ¿Qué carajo estás haciendo acá, maestro? ¡Oh, man! ¡Sorry, pero no hablo español! ¡Pero qué carajo! ¡Qué mierda están! ¡Para! ¡Dejá de bailar como un estúpido! ¿Qué carajo están haciendo acá? Podés salir de mi casa piándote, ¿qué? ¿Para inglés? ¡Argentina! ¡Spanish! ¡Carajo! ¡Acá! 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 ¡Qué carajo! ¡Acá! ¿Qué carajo estás haciendo en el brazo? ¡No! ¡Pelota! ¡Premia! ¡Frem! 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 ¡No! ¡No es cool! ¡Ya! ¡Flaco! ¡Salí de acá! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo en mi... ¡Cubi! O igual, ¡sacame el otro de acá! ¡Eh! ¡Out! ¡Out! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡Estás estúpido, hombre! ¡Oh, perdón! ¡Estás estúpido! ¡Vámonos! 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 ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¿Qué? ¡Tómatela! Tómatela! Tómatela! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Sí! ¡Tómatela! ¡¿Dónde está el barco?! ¡Qué es lo que dejara! Sí, sí, sí ¡Buena! ¿Dónde está el barco? Dos cuadras, áreas derechas, marqués de Loreto, retomás en la rotonda a 3200. ¿Eh? Chao. Gracias, eh. ¿Qué si vas bien? ¿No quedé de Loreto tranquilo? 3200. 3200. No, para vos. ¡Madre! ¡Los pariós! ¡Pibes! ¡Que no llega más! ¡Uy! ¿Qué querés? Che, amigo, no te puedo robar a vos porque me quedas muy lejos. No, te juro, si tuvieras algo te lo daría ahí. Por favor. No, gracias. Toma. ¿Listo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, sí, sí. Tomate. Tomate. Tremente un toque. Ahí está. Listo. Toma. Toma. ¿Está de acuerdo? Toma. 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 Porque vos tomás esto así, que vos... Yo te la tengo si querés. Toma. 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 Ahí está. Me la llevo. Toma. 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 P Uy, puta madre, no llenas más. Sí, puta madre. ¿Y quién sos vos? ¿Cómo puedo ir para Jujuy? Uy, la puta. Jujuy, Tucumán. Santiago del Estero, Santa Cruz, Ushuaia, Tucumán. ¿No quiere que le cante una samba? No, no, claro. ¿La tengo que esperar? Por favor. Cortita. A ver. Rima del duro de mi canción. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Marinoche? No! No! Si! 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 Te trajiste el palante! No! Y vuelvo a despertar! Vale! Cambia, cambia! Te trajiste la bebida? Si! Si! Te trajiste la bebida! Que trajiste? No! Las esposa! Pasa! Dale! Pasa la fiesta! Que empiece la fiesta! Dale! 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 Bajo de los mobiles! Dale! 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 Bajo de los mobiles! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, guía, dale! ¡Ey! 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 ¡Vaya! Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la suta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la suta no nos va a llevar La suta no nos va a llevar ¡Uno! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jijitos, jitos! Concha de la conga ¡Jajaja! ¡Tillocitador! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eukilo! ¡Dénamelo! ¡Jajaja! Yo tomo leche sango porque me gusta Yo tomo leche sango porque gusta el sabor Che, ¿para de julio? No sé, coño después Pero viene Sí, cuando salga el sol Seguimos tomando leche sango porque gusta Porque nos gusta el sabor ¡Oh! ¡Interreta! ¡Boludo! ¡Ey! ¡Oh, qué bajón! ¡Dale! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡I'll be the one! ¡You won't forget! Y ya está Un saludo ¿Dónde estoy? ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¡Pate la puta! ¡Pate la puta! ¡Ajaja! Vamos a comer la pata ¡Uy! Y ya la vas con esta Vágana ¡Pero! 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 Hola 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 no se donde mierda estoy un día una noche no, no tengo miedo de donde mierda estoy intentan ser una noche con los chicos no, bueno 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 y hola yo, ¿qué me haces? ¿qué pasó ayer? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó ayer? otra vez But first, let me take a selfie. 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 ¿Cómo se hace? No sé que me haya venido más la papa Yo pedí algo Te equivocaste maldita Esto es burger Perdón, perdón, disculpe A comerla Por acá, por acá Santi Santi Uy, este pie Paró ¿Quién viene? No No, no, no Cuidado, cuidado ¿Por qué estamos todos? Uy, pero Bolivia ¿No mirás? ¿Por dónde lo viste hoy, boludo? ¿Dónde estabas? ¿Me levantaste en un local de ropa? Sí, nos falta Ale No 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 Me suena, me suena que están... Falta, falta Ale Bueno, ya fue, vamos a Starbucks Vamos a Starbucks Dale, dale vos a petejar a Starbucks No Qué bueno que nos encontramos, chicos De nuevo, eh Tío No tengo ni idea No tengo ni idea Hasta que no reservamos lo que se querés Te dejo la llaga, vamos Uy, ya Juli, esposate conmigo Entonces, para recuperarla Que sea rápido Fer, eh Dejá gritar, dejá gritar un poco Callate, me arco, callate Que asco, por dios, vas a sacar esa llave toda sucia ahí adentro, boludo Para que se la trago a decir, no es loco ¿Me están tirando la bolsita o no? Si, dale, pero real Está todo corto, 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 corto No puede ser, le tengo que borrar lo que se está pasando Piedra, papel Piedra, papel Chicos, problemas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienen papel? No No hay papel No hay papel Y bueno Pará, pará, pará Te lo vamos a ir pasando Hay que racionar Creo que la llave salió, pero el papel Bueno, gracias ¿Acaso? No La llave Estoy como nuevo Una vez higienizada la llave Ellos pudieron separarse Pero no Se dieron cuenta Que lo que los unía No era una simple llave de metal Era amor Entonces prefirieron seguir unidos Yendo juntos a todos lados Yendo juntos a la par Como lo hicieron los dinosaurios Los dinosaurios Iban juntos a la par Si uno se moría Todos se morían Y sí Porque ellos Al igual que los dinos Sentían la unión La unión del amor Sé su nombre Sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón Se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Uh, boludo Una cámara, rechito ¿Qué tiene? Eh, boludo Santi Ale ¿Qué haces, papá? Eh, Ferbo ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ferbo ¿Qué haces? Estos dos boludos ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, papá? ¿Qué hacen atados? Ale ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, güey, estábamos re preocupados Fuimos al estar Estuvimos buscando té por todos lados Fuimos a... ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿No están? ¿Este, boludo? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay po... Shhh Eh, nos encontramos todos Tenemos que ir a festejar Vamos a festejar Sí, primero una fotita Todas juntas Selfie Vamos a festejar 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 ¿Qué hacemos acá? ¿A lo brisco? No sé, ¿Vos te despertaste de acá? Sí, no sé, ¿Estás ahí tirado? Me eché un meo ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó anoche? ¡Dale, putee, po, alegría, macarena! ¡Hey, macarena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!